Y es una vivienda que con una reforma de 8 o 9 mil euros lo podrías alquilar fácilmente por 500. Hay viviendas muy rentables. Vivo de alquiler, estoy cómoda, está cerca de la oficina, cerca del pequeño, entonces como todo me cuadra, vivo de alquiler. También has hablado que el 30% de tu cartera era inmobiliario, aparte de lo que es tu propio hogar. Vivo de alquiler y no por nada realmente. O sea, no soy una fiel defensora de no, no te gastas el dinero en una casa y demás. O sea, para mí vivo de alquiler por tema un poco circunstancial. O sea, porque tampoco he encontrado la casa que diga, oye, esta es mi casa. Vivo de alquiler en una casa que estoy cómoda, está cerca de la OFI de Alicante, está cerca del cole del pequeño. Entonces como todo me cuadra, vivo de alquiler. No pienso que alquilar sea tirar el dinero, definitivamente no. Tampoco creo que tener una casa sea la peor decisión financiera. Es verdad que financieramente tal vez sea mejor el alquiler que la compra, pero yo ya me entiendo que si llega a la casa que me gusta, donde quiero vivir y demás, ostras, lo que venimos diciendo desde el principio, que el dinero también está para eso y para disfrutarlo. Entonces creo que tengo una opinión poco polarizada en ese sentido. O sea, que las inversiones inmobiliarias que tienes es rentabilidad en alquiler. Para alquilar, sí, sí. De hecho, yo tengo dos viviendas y las dos están en alquiler. Y esto es una opinión súper particular. En Else, por ejemplo, está muy de moda el tema de comprar un piso de 50, 60 mil euros y alquilarlo por 500, 550. A mí me gusta un poco ese tipo de operaciones. Cuidado, no porque piense que me van a dar más rentabilidad, que obviamente no. O sea, son pisos que dan rentabilidad muy atractivas. Pero siempre creo que el nivel de problemas que te pueden dar ese tipo de pisos por derramas, por edificio, por inquilinos, por tal, es como yo lo intento poner en una balanza, ¿no? ¿Y qué me sirve? ¿Perder un poco de rentabilidad pero tener como otro perfil? No sé, tengo como opiniones un poco encontradas, pero lo cierto es que sí. En Else hay muy buenas oportunidades inmobiliarias. O sea, hay mucho piso de ese, ¿no? De ese rango de precios de entre 40 y 60 mil y los alquileres están relativamente caros. O sea, no es mi estilo de inversión inmobiliaria, honestamente, pero creo que es un modelo muy rentable. Está muy de moda y concretamente la zona de Else está muy, muy de moda. La semana pasada me pasaron una casa de Else, era un segundo sin ascensor, la zona estaba medianamente bien. Es verdad que el piso requería una reforma porque había sido un embargo y demás, pero eran tres habitaciones, un baño, más salón y demás, bien, y estaba en 31 mil euros. Existen ese tipo de viviendas y es una vivienda que con una reforma, yo calculé de 8 o 9 mil euros, lo podías alquilar fácilmente por 500 aproximadamente, ¿no? Entonces, es verdad que en cuanto a números de rentabilidad, oye, toda la razón, hay viviendas muy rentables. Para mí no es que la vivienda en Else sea excesivamente barata. O sea, si tú te compras, yo qué sé, en la zona que yo vivo, yo concretamente vivo en Else, pues una casa rondará entre los 250 y los 300 mil euros. O sea, para mí son precios como más de mercado. Obviamente no es Madrid, pero que en función del número de habitantes y demás son precios normales. Pero es verdad que hay determinadas zonas que, tal vez por temas inmigratorios, por temas de movimiento, se han ido quedando un poquito más vacías. Y en esas zonas lo que ocurre es que hay mucha más demanda de alquiler que de compra. Entonces, eso para mí es lo que ha ocasionado que haya un desequilibrio de los precios, ¿no? Que realmente a nivel de venta se sigan vendiendo como sería este precio, ¿no? De mercado, oye, pues de una vivienda que obviamente es antigua, que tiene 50, 60 años, que no tiene ascensor, que está en una zona que está bien, pero que tampoco es la zona más nueva o que más de moda está. Pero realmente, pues eso, no hay tanta demanda de compra, mucha más demanda de gente que pasa de paso por esas zonas, ¿no? Que más alquiler. Entonces, como que el mercado del alquiler ha ido recibiendo más demanda, se han ido incrementando para mí una barbaridad los precios. O sea, yo a veces todavía lo veo y digo, hostia, es que esas viviendas por 500 euros, o sea, es como muy caro. O sea, creo que ha subido mucho, mucho el precio del alquiler. O sea, creo que ha subido mucho el alquiler.